Hola mi gente, bienvenidos a otro video mas Ahora nos encontramos camino a Jutiapa Vamos a comprar unas cositas que solo hay, Bayerle Si, voy a ir a comprar pinceles, vamos a comprar pastas Pinceles y no se si vas a comprar mas pintura, creo Si, voy a ver si compro Y vamos a ver si podemos, logramos grabar un video aqui Seguimos adelantito Ya vamos llegando a la entradita a Jutiapa Miren que bonito que íbamos entrando ya a mero Jutiapa Ahí se llama, ese cerito que dice, miren la casa, es Jelly Se llama el Cero Colorado, viste como se metió ese carro Se llama el Cero Colorado Es que aqui no tienen gracia las que manejan Mira, mira, se tantea salir de rojo antes de hoy Ah pues si le dicen el Cero Colorado Porque es tierra pura, colorada la que hay ahi Yo ya la conozco hoy en un monton de casas Cuando la avispa le pincha uno No Con el trafico que cuesta porque es hora de salida Ajá, y es sábado tambien Esta calle, estas calles, miren mi gente, las tienen abandonadas de aqui de Jutiapa Miren que triste Si, nada que ver, se me ha españado por el vidrio Nada que ver con el progreso de Jutiapa que es un pueblo tan bello Que el alcalde la tiene tan lindo Ay, este señor va a ir despacito Miren mi gente, estamos llegando a Metroplaza Es una persona tan amable ¿Quién? Mi mami le va a hacer y yo como un hombre ¿Qué le va a pasar a mi? Dejo pasar a este blanco Ay, tan lindo Tan bello Tan bello, mira, uniformes de lindo Ay, yo quiero la de Argentina, quiero yo No esta la señora, mucha, la que le dimos la ayuda aquella vez La del Brasil Le mandaron la ayuda, le mandaron una ayuda ya días Pero ya no se la di porque como ya no la di Y le dije al suscriptor que se le iba a dar a otra persona, va ¿Por dónde se la dieron? Fíjense que mi gente que ahorita le vamos a dar una ayuda a la señora de aquel día Porque ese día yo cuando pasamos ya no estaba Entonces el suscriptor me le había mandado una ayuda Ya que ya esta ahí se la vamos a entregar otra vez Gracias a Dios Hola Hola Véngase para acá, adelante No voy a parar aquí Ahorita voy Graba vos Hola, bien, gracias a Dios Fíjense que aquel día la pasamos costando Cerradito para que no se haya visto Se enfermó Es que dice que ese día no vendí nada No es que yo me queje Después de que yo le di la ayuda Porque a Dios le gusta que los quejen Ajá Pero fíjense que como aquí no hay donde cocinar Yo me vengo temprano Y no vendía y no vendía Pues yo me comí frijoles así Que me comí un bote de frijoles A ver, me voy más cerca aquí Me comí un bote de frijoles solo Ajá Una sardina sola Y no mira nena que cuando llegué a la casa Yo me acosté a dormir, me tomé un vaso de agua Pero para qué quise mal Cuando yo me levanté Me estaba muriendo Me puse muriendo Me hizo mal Y mire que un suscriptor Este, vio el video ese día Y me dijo Llévele otra ayuda Me dijo a la señora Pero ese día que pasamos Nosotros no estaba usted ya Como le digo Entonces yo le dije a él Que se lo iba a dar a otra persona Pero gracias a Dios Él siempre manda Para las que andan vendiendo Así como sé que andan vendiendo Sus paletitas ahí Siempre andan vendiendo ¿Y todavía le faltan? ¿O solo esas llevas ahí? No, todavía tengo una bolsita ahí Pero esas sí son de las buenas ¿Para muchas? Sí ¿Seguran aquellas que les compré Aquellas son aquellas Eran imitación ¿Cuántas llevas ahí? Cuéntamela Y me las venden Allá tengo una bolsa Pero yo quiero esta Y después le voy a dar la ayuda ¿Por qué no te bajas, oiga? ¿Si me bajas? No, hombre, no Esas tres que ya se las chupan Ah, ¿cuántas llevas ahí? ¿25? ¿5? Bantada, me las voy a llevar ¿Se las voy a dar yo? Échala, eh No, no, no ¿Bien, Kelly? No, hombre, aquí está bien 25 ¿Está mala? No, no, no No, me he dejado una medicina, nena Que vale 360 Y esa es la que voy a comprar Y siempre Dios me lo va a cuidar Y que Dios lo bendiga Oye, que Dios me lo bendiga Y que el Señor siempre lo tenga En el eco de su mano Que Dios me lo bendiga Gracias Entonces, este hija No lleva sencillo Ocuparle sus paletillas a ella Bien, creo que ¿En la billetera? Son 25, ¿eh? ¿25 me dijo, ah? Sí, pero como ya me dio eso Ah, no, pero eso es de la ayuda Eso es de nosotros Lo que le compramos Todavía me he dejado 13 Quizá mire lo de las paletas Ahorita bueno Ahí ya, ya Vaya a descansar Ya que le cayó su ayuda Se viene a ir a descansar mejor Lo que dice que va a comprar Medicina Va a comprar su medicina Y voy a comprar Venta No soy sincera Sí, está bien Este, de todas maneras Dios quiere que uno sea honesto Sí Ya que de todas maneras Es para su salud, ¿va? Sí, voy a comprar Esa medicina Va, entonces siempre Cuando vuelva a venir Le voy a enseñar la cajita Vaya, no tenga pena De que la caja Vaya Está bien, pues ahí Los miramos a la próxima Vaya, pues Dios le bendiga Que le vaya bien Ustedes lo que están haciendo hoy No lo van a ver hoy Sí Pero lo van a ver el día de mañana No van a hallar qué hacer Con lo que Dios va a hacer Primero Dios, así es Así es Gracias, pues Dios le bendiga Y pues ahí va, mire Will Ya le dimos la ayuda Que usted le envió Dios la bendiga siempre Por ese buen corazón Para los ancianitos, ¿verdad? Y los abuelitos Que andan, este Vendiendo Bueno, mi gente Este Ya, pues ya le dimos Gracias a Dios Veníamos en el mismo video Grabando, ¿va? Le dimos la ayuda a ella Muy contenta siempre Ella, ¿no? Sí Aquí está tremendo El tráfico ahorita De la vainera Vamos a dar este video hasta aquí Y al rato le volvemos a grabar otro Dios le bendiga Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!